Hoy en la tarde estamos aquí en Changuinola también para ser testigos de la culminación de las negociaciones entre el rey Naso y sus 12 dirigentes y la empresa Bonjic, conformada por el Grupo de Inversiones de Medellín, Empresas Públicas de Medellín. Hemos estado mediando para que estos dos grupos se pudieran sentar y encontraran el camino de la negociación, de resolver sus diferencias a través del diálogo y de la conversación y gracias a Dios hoy culminamos con éxito esa etapa, ahora vendrá la implementación y que ambos grupos sepan que cualquier diferencia, cualquier necesidad que tengan, cualquier inquietud debe ser a través del diálogo y de la concertación. Como bien ha quedado consignado en este acuerdo, nosotros vamos a ser garantes para mediar, para dirimir cualquier diferencia, al igual que cualquier autoridad nacional, según sea el tema. Así que en esto pues sentimos que hemos dado bases a un mejor ambiente aquí en la provincia de Boca del Toro y sobre todo con importantes inversiones que se están dando aquí en esta provincia, que nosotros vemos que hay un gran futuro para la provincia de Boca del Toro, pero hay que sentar buenas bases porque tiene que haber justicia social, tiene que cumplírsele a las diferentes comunidades, tiene que cumplirse con los compromisos laborales estipulados en nuestro país y de esta manera pues que todo el mundo salga beneficiado de las inversiones que están llegando aquí a Panamá y especialmente aquí en Boca del Toro. ¡Gracias!